¿Qué pasa si la Fiscalía General de la Nación actúa con contundencia contra los actos ilícitos que inciden en la seguridad ciudadana más aún, si hay de por medio víctimas como niños, niñas y adolescentes? En ese sentido, la seccional Bolívar actuó con rapidez y avanzó con determinación en el esclarecimiento de un ataque armado ocurrido el pasado 3 de noviembre en el barrio Providencia, en Cartagena, en el que fue atacado un comerciante que recogía del colegio a sus tres hijas menores de edad. Producto de este acto violento y repudiable, el padre y una de las menores murieron. Gracias al trabajo investigativo rápido y efectivo en el que participaron unidades especializadas del CTI, fueron capturados los dos hombres que habrían participado en el crimen. Se trata de Jair Barrios Hernández y Jesús Leonardo Domínguez Castro. Una fiscal de la unidad de reacción inmediata de la seccional Bolívar les imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación de tráfico, porte o tenencia de arma de fuego. De igual manera, se solicitó la imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario, petición que fue aceptada por el juez de control de garantías. Otra vez, la Fiscalía General de la Nación, con muchísima rapidez, en menos de dos semanas, resolvió un caso que generó gran repudio por parte de la ciudadanía en Cartagena de Indias. Nosotros estamos comprometidos con el Caribe, con Cartagena de Indias y con el territorio. Seguimos hablando con resultados. Dios y Patia, un cordial saludo. Estamos acá reunidos, primero para dar un resultado preliminar de este caso que tanto nos ha dolido a todos, que fue la muerte del señor Llorente y de su hija Alejandra la semana anterior, exactamente el día 3, jueves. A esta hora estábamos nosotros con este infortunio. Sin embargo, a partir de ese momento lo que hicimos nosotros fue, coordinados con la Fiscalía General de la Nación, con el CTI, comenzamos a, primero, pues obviamente con las pruebas que eran en el lugar de los hechos, iniciamos la investigación como tal. Allí hubo ya luego las pruebas balísticas, hubo el análisis como tal del vehículo como tal, que fue en el lugar de los hechos, y posteriormente comenzamos a construir el recorrido de los criminales. Esto se hizo a partir del análisis de 30 cámaras de videovigilancia, pública y privada. Fueron 148 horas de análisis que hicimos nosotros, insisto, con el CTI, con la Fiscalía General de la Nación, porque la fiscalía inmediatamente ordenó a una fiscal directamente para este caso. Y eso permitió que en esa tarde del día jueves, estuviéramos nosotros con las fotografías de cámaras y con los indicios que ya teníamos fuertes, lanzando un primer cartel de los más buscados, en este caso, contra dos personas que en ese caso se veían atentando contra la humanidad del señor Llorente. Esa noche comenzó a llegar información, alguna pública que fue por redes sociales, otra cerrada, y comenzamos a analizar. Fueron muchos datos que llegaron por fuentes abiertas y cerradas. Al día siguiente, inicialmente nos planteó una recompensa de 50 millones, al día siguiente se planteó la recompensa de 100 millones de pesos que el señor alcalde anunció, y esto motivó más aún más la información. Es así como logramos nosotros, de toda la información que llegó, determinar o sacar seis datos, o seis fuentes más bien. ¿Qué fue las que finalmente nos permitieron llegar a estos dos capturados? Cuando la primera información llega, se nos indica que están en el municipio de Clemencia, ya con la intención de salir de acá de la jurisdicción. Son capturados, inicialmente, por porte ilegal de armas de fuego. Se descanso el revólver de calibre 38, con municiones, exactamente con seis cartuchos. Debido a la presión que había, debido a la cantidad de información que había pública, circulando en redes sociales, y bajo esa presión, esas personas reconocen su participación en el hecho delictivo, que cegó la vida de estas dos personas, principalmente de la niña. A partir de ahí, la fiscal da unas órdenes a la policía judicial, exactamente siete órdenes a la policía judicial, se hicieron entrevistas, se hicieron más cotejos, y esto conduce, finalmente, a que el juez décimo de Cartagena dicte contra esas personas, o de manera contra esas personas, una orden de captura por homicidio agravado, y porte y tráfico de armas de fuego. Es decir, están capturados, inicialmente, por poder llegar a armas de fuego, acorde a la información que nos había dado de su parte. ¡Gracias!